¡Está bien, con cariño! Llorar de amor, cobardía es Quererte mal, locura es Nunca el amor, nada como él Por eso lloro, como un niño Nunca el recuerdo, da un cariño Es mi vida, lagrimones Aún yo siento ilusiones Mi alma respira, por la herida Viendo a mis lindas, tres marías ¡Para que lo goce! ¡Viva gente de Bernaza! Cuando se busca y no se halla El amante huye de tu mano Llorar cobarde, para que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un temido Viendo a mis lindas, tres marías Bienvenida, señorita Cuando se busca y no se halla Llorar cobarde para que otro ría es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y a un muerto en sus tumbas exhalaría un gemido Viendo a mis lindas, eres María Ay hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni pena Solo una malvada que ha pagado más No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomándolo tú No agrandes tu herida, demuestra amor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Mi amor, para ti, a la distancia Cuando te amo día a día Su amor te dio de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, no, no llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni pena No vale la pena sufrir ni pena Su desprecio tendrá que pagar Su desprecio tendrá que pagar Su amor tirió de cruel manera Dale olvido, borró mi cuenta nueva No, 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 no llores que no vale la pena Dale olvido, borró mi cuenta nueva ¡Bailando! ¡Bailando su casa! Quiero un viejo caballal Vive vivo una tiendecita Arrojado el corazón Y yo no me quiero a mí Mejoro bajo no mal Olvidar a su galán Tu querés solo a mí Siga, siga, sigo bailando Se queda atrás A llorar y me sepulcro A llorar y me sepulcro Cuando ya me distan yo ¿Para qué no hace llorar? ¿Para qué no hace llorar? Si tu amante lo soy yo ¡Catao! 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 ¡Qué linda, bella y dulce! Esta vida de te ama ¡Qué linda, bella y dulce! Esta vida de te ama Por eso te quiero zamba Inverdad la negra de mi alma Por eso te quiero zamba Inverdad la negra de mi alma Estas no son mezclas ¿Dónde está la gente más animada de esta noche? Con las manos arriba, 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 eso Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás, arrastrando el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo el clandestino, presento el clandestino Naciste mi amor Qué linda, bella y dulce Esta vida me te ama Qué linda, bella y dulce Esta vida me te ama Por eso te quiero zamba Y que la arena de mi alma Ay, por eso te quiero zamba Y que la arena de mi alma ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! ¡A ver, es que la arena de mi alma! Que hiciste a mi cariño, hagándole de su piensa Que hiciste a mi cariño, no quiero llorar Esa amarga tristeza en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Me encuentro en la vida sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Me encuentro en la vida sufriendo tanto por tu querer Con mucho cuidado Dejame llorar Esa amarga tristeza en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Me encuentro en la de mi alma, sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Me encuentro en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Esa amarga tristeza en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Me encuentro en la de mi alma, con la de mi alma, sufriendo tanto por tu querer Esa amarga tristeza en la de mi alma, con la calma irá a mi vida Me encuentro en la de mi alma, sufriendo tanto por tu querer Música Si he sido yo molestoso Con quien es más en la de mi alma, con quien es más el querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me lleve el destino de partir de este mundo A nadie molestaré, a nadie mentiraré Ay, todo se ha detenido Pero mira quién llegó Con la voz sin sorpresa Soy un sueño de la fiesta Música Prende la vela, vela cumbiamba y de candela Grito prende la vela 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 Me dejaste lleno de promesas Me abrazaste antes de partir Te despediste y sentí con memoria Y que eso dejaba de la piel Conciencia me ha dado mi vida Cuando aborridabas a la piel Con la gran hostia di la despedida Para decir que esto que estuviste a volver ¡Oh! ¡Oh! Desde ese día pasaron muchos años Como es que te vieron No te levanta más Tus recuerdos aún viven conmigo Y nos la dice que un día volverá Contigo te fue toda mi vida Cuando aborridabas a la piel Con la luna se di la despedida Para decir que esto que tuviste a volver No volviste a mis sueños Amor mío, mor mío, mor mío Amor mío, mor mío Amor mío, mor mío Amor mío, mor mío Familia Reyes Saludos especiales A la familia Rivera también Sí, señor ¡Eh! ¡Oye a los Willy! Me dejaste lleno de promesas Que me rezaste antes de por ti Te despediste y sentí tan mejoría Mi corazón dejaba de latir Contigo se muere de mi vida Cuando borrindabas en la piel Con la grima esteril y la despedida Por el sinfierno que te iba a acabar ¡Familia Chávez! ¡Allá en Santa Marta! ¡Si se nos bajan! Desde el día pasado, muchos años Con los que te vieron y no te levantan más Tus recuerdos aún viven conmigo En nuestra dicha que un día volverás Contigo te cuento de mi vida Cuando borrindabas en la piel Con la grima esteril y la despedida Por el sinfierno que te vas a volver ¡Eh! ¡Jodello! ¡Pato a Pato! ¡Pato a Pato! ¡Pato a Pato! Música Papachona no quiero, 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 Pap Papachona no quiero, papachona no quiero Matecito no quiero, matecito no quiero Burrichito quiero yo, burrichito quiero yo Papachona no quiero, papachona no quiero Matecito no quiero, matecito no quiero Burrichito quiero yo, burrichito quiero yo Pero con, pero con, currillo Trago no quiero tomar Ni, trago no quiero tomar Una cola no quiero Un rinchito quiero yo Corrichito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Una cola no quiero, una cola no quiero Corrichito quiero yo, Corrichito quiero yo Papachona no quiero, papachona no quiero Botecito no quiero, botecito no quiero Corrichito quiero yo, Corrichito quiero yo Papachona no quiero, papachona no quiero Montecito no quiero, Montecito no quiero Corrinchito quiero yo, Corrinchito quiero yo ¡Vaya! ¡Vito a peso! ¡Dios, no entiendes a la gloria! ¡Aquí no quiero! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí es que me gustan las doras de ellas Desde el pasado amor, tristes recuerdos Para qué vivir mejor, para qué valer Si no hiciste el hombre de nosotros Para qué vivir mejor, para qué valer Si no hiciste el hombre de nosotros ¡Muchas gracias! ¡Solo para mí! ¡Sí! ¡Rico! ¡Rico! Si no hiciste el hombre de nosotros Si ya dejas de donarse y se romyó el mundo ¡Muchas gracias! Si ya dejas de donarse y se romyó el mundo ¡Vaya, vaya! ¡Ay, mullo! Llevo en mi pecho una pena Por mi de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por mi de tanto llorar Sueños que siempre creí Otro amor mató a misión Sueños que siempre creí Otro amor mató a misión Esa lágrima se brota Desde el fondo de mi alma Esa lágrima se brota Desde el fondo de mi alma Como suro, como él Si me mandaste de tu amor Como suro, como él Por mi de tanto llorar Y me mandaste de tu amor Llevo en mi pecho una pena Por mi de tanto llorar Por mi de tanto llorar De mi pecho una pena Por mi de tanto llorar Sueños que siempre creí Otro amor mató a misión Sueños que siempre creí Otro amor mató a misión Esa lágrima se brota 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 Amor, loco amor, hermano el dolor, ansioso te olvido que vuelvas Amor, loco amor, hermano el dolor, ansioso te olvido que vuelvas Te vas a matar corazón Mi alma se queda en solloza, a mi razón se la caiga Mis labios se acallan de frío, a los labios de este olor Amor, loco amor, hermano el dolor, ansioso te olvido que vuelvas La gracia se lloró, retiro a mi Dios, papá No veo que las horas pasan, hay razón que la vida muera No veo que las horas pasan, hay razón que la vida muera Me vas a matar corazón No veo que las horas pasan, hay razón que la vida muera No veo que las horas pasan, hay razón que la vida muera No veo que las horas pasan, hay razón que la vida muera